Música Estamos en calle San Juan al 500, barrio Espacios de Alem. Anoche ocurrió un robo, tres personas ingresaron a una vivienda, encapuchados, maniataron al matrimonio que vive en ese domicilio, son dos personas de 74 y 77 años. La información que nos brindaron desde la unidad regional 10 es que no sufrieron lesiones, esto, reitero, ocurrió entre las 20 y 21 horas. La información que brindaron es que se llevaron dinero en efectivo, dos pares de zapatillas, una computadora y dos teléfonos celulares. Consultamos con los vecinos cómo es la seguridad en el barrio y pudieron describir que hay poca iluminación, además de que la mayoría de las casas cuentan con cámaras de seguridad, pero decidieron tener un grupo de WhatsApp para mantenerse informados entre todos. Hubo hechos de inseguridad, pero que ocurrieron ya hace bastante tiempo, más de un año aproximadamente. Esto, según lo que nos pudieron contar los vecinos, es la información hasta el momento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!